¿sab? Sesenta ochenta y siete 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 no nos llame. Ah, no dijiste. No llame, solo mande video, no más de treinta segundos y de forma horizontal. Muy importante que le baje el volumen a su televisor para que así podamos escuchar su consulta. Omar ya está listo con la especialista, ya casi vamos con con la entrevista. Hoy tenemos también, ¿sabe qué? ¿Qué tenemos? Vamos a conocer el trofeo de la Copa Mundial Femenina de 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 sub veinte que va a ser la sede aquí en nuestro país, es una maravillosa noticia, y además nos complace poder recibir a las mejores selecciones del mundo. Sí. En fútbol femenino, cariño. Qué ventazo, qué bonito. Deberíamos ir para apoyar. Vamos. Sí. Vamos a ir a algún partido a a verlo. Ahora sí estamos listos, Omar. Gracias chiquillas, muchas gracias, atención con este tema, porque aquí está la especialista también para ayudarnos, como ustedes lo explicaban. Ahora que ya estamos con la estación lluviosa, encima se multiplican las infecciones respiratorias, por lo que es común ver gente resfriada, con gripe, o con afecciones en la garganta. La buena noticia es que podemos combatir estas afecciones con productos que normalmente tenemos en nuestros hogares o que son fáciles de conseguir. Y para hablarnos de ello, y que usted ponga mucha atención, esta mañana nos visita la experta en la materia, Cristina Venegas, ella es química y especialista en medicina biológico-naturista, y va a ayudarnos con todo, así que aliste usted todas las consultas, como le decían las chicas, ya sea por el Facebook o a través de la línea telefónica para una consulta en vídeo. Cristina, siempre es un gusto tenerte. Igualmente, un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Llegan las lluvias. Sí. Y llegan las lluvias, y además llegan las empapadas, que a veces no podemos nosotros, porque nos... Evitar. Sí, claro, no podemos evitar porque nos agarró el agua cero. De qué manera es que estas lluvias que acrecientan la humedad pueden complicarnos la garganta. Bueno, cuando tenemos estos cambios de temperatura extremos y los cambios en la humedad que tenemos en el ambiente, principalmente lo que pasa es que el cuerpo se hace más susceptible a cuestiones que comúnmente ya de por sí suelen estar presentes, como los virus, ciertas infecciones bacterianas, pero además los cambios de temperatura que genera el cuerpo, a los que se expone el cuerpo, pues también nos someten a muchísima más sensibilidad, ¿verdad? Y el sistema respiratorio, que es uno de los que tiene... uno de los que tiene mayor sensibilidad y mayor respuesta a lo que son los distintos estímulos ambientales, pues obviamente es el que reacciona, ¿verdad? Principalmente. Me gusta que no te desconcentraras en este cambio de plano que hicimos y que nadie notó, no se notó mucho. Ok, no, entiendo perfectamente. Usted nos trae diferentes plantas que yo quiero que le saquemos el jugo porque también sé que la población costarricense confía muchísimo en lo efectivas que pueden ser. La guanilama es la primera, ¿verdad? ¿Cómo es que esta planta nos ayuda a evitar molestias en la garganta y de qué manera debemos aprovecharla? Bueno, la guanilama es esta que tienes por acá. Que la guanilama es una planta que siempre reconocemos por propiedades digestivas, entonces se suele asociar, por ejemplo, a la colitis o se suele asociar al dolor de estómago y muy poca gente sabe cómo puede ayudar al sistema respiratorio. Bueno, pues la guanilama tiene una cualidad que es lo que hace que sirva para la colitis, por ejemplo, que es que es antiespasmódica, o sea, que evita los espasmos musculares. Cuando nosotros tenemos tos, se genera un reflejo que es como un espasmo, que es ese reflejo natural que tiene el cuerpo cuando intenta despejar las vías respiratorias y es lo que produce la tos, ¿verdad? O es parte de los síntomas que generan la tos. Entonces la guanilama lo que hace es que nos ayuda a controlar esos espasmos, entonces ayuda a aliviar la tos. Sin embargo, también la guanilama es analgésica, entonces cuando nosotros tenemos una infección bacteriana en el sistema respiratorio cuando tenemos la garganta irritada suele haber mucho dolor o esta sensación de carrasfera de irritación y la guanilama ayuda a aliviar eso. Y la tercera propiedad de la guanilama, que es sumamente beneficiosa, en este caso es que es antiinflamatoria, sumamente antiinflamatoria, que también es lo que nos suele ayudar con una colitis, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando tenemos una afección en la garganta o una infección bacteriana, solemos tener mucha inflamación en los tejidos de las vías respiratorias superiores. Entonces, la tos es una consecuencia, por ejemplo, de inflamación o de obstrucción. Cuando nosotros nos tomamos un antiinflamatorio, por ejemplo, el cuerpo ya no va a requerir estar generando ese reflejo para despejar las vías respiratorias y por consiguiente la tos se alivia, ¿verdad? Y al tener la infección bacteriana, cuando la inflamación se dé, pues también el foco de infección y el foco de dolor también disminuye, ¿verdad? Cuando usted se refiere a la guanilama como antiinflamatorio, ¿propiamente de vías respiratorias o es un inflamatorio general? Es general, por eso te digo que, por ejemplo, sirve para cuando tenemos una colitis, que hay inflamación, cuando tenemos un dolor de estómago, se suele combinar con otras plantas, por ejemplo, en el caso de una gastritis, que tenemos la mucosa gástrica inflamada, si se utiliza en vía externa, en un golpe, por ejemplo, también genera ese efecto antiinflamatorio. Entonces, en el caso de las vías respiratorias superiores, nos ayuda cuando tenemos, por ejemplo, una infección o cuando tenemos una irritación. Y cuando hay inflamación por retención de líquido, por ejemplo, la guanilama podría ser algo que ante un edema. Ya, ya puede apoyar, puede ser como un coayudante a otras plantas que ayudan más con la expulsión, por ejemplo, de ese líquido que está ahí, porque ya la inflamación por retención de líquidos, hay otros mecanismos que están asociados, que no son la inflamación propiamente, ¿verdad? Pero puede apoyar. ¿Cómo la preparamos, Cris? Bueno, la guanilama se suele tomar en infusiones, que los infusiones es lo que llamamos un té apagado. Es importante mencionar que una planta como la guanilama es una planta aromática. Las plantas aromáticas son estas plantas que nosotros agarramos la hojita y tiene un aroma muy fácilmente perceptible, ¿verdad? Esas plantas lo que contienen son muchísimos aceites esenciales en los tejidos. Entonces, las plantas que son aromáticas no las queremos servir, porque lo que hacemos es que les evaporamos todos los aceites esenciales, ¿verdad? Y justamente su esencia terapéutica está en los aceites esenciales. Entonces, en el caso de la guanilama, lo que hacemos es un té. Un té, bueno, lo que solemos hacer es poner la planta en un recipiente y vertir el agua caliente encima, el agua hirviendo, y tapar, por eso se le suele llamar té apagado, ¿verdad? Se tapa y se deja reposar entre unos siete, unos diez minutos, y después se consume el té. Entonces, esa es la forma más efectiva para aprovechar los aceites esenciales de una planta como esta. Creo que lo que primero se desprende es no la hierba, porque se van a perder los aceites esenciales. Exactamente. Entonces, colocamos las hojitas en una tacita y le vertimos un poquito de agua caliente. El agua caliente, sí. Y tapamos. Se tapa y se deja reposar, se tapa por lo mismo, para no permitir que los aceites se escapen. Ok. Entonces, ya los aceites van a tender a incorporarse otra vez al líquido, tras siete, diez minutos. Entonces, ya podemos consumir ese tecito. ¿Debo consumirlo inmediatamente para tener un mejor efecto o puedo dejarlo reposando y tres horas después consumirlo? Se puede hacer. Cuando tenemos una afección de la vía respiratoria, el efecto de tomarnos un té caliente en sí ya es beneficioso también para despejar y para ayudar, por ejemplo, a liberar las flemas o a liberar la mucosidad en exceso. Entonces, en el caso de una gripe, un cuadro gripal, es deseable tomarlo caliente. Sin embargo, se puede, o sea, si el tecito nos quedó ahí o nos quedó un pichel de infusión, se puede tomar a lo largo del día igualmente. ¿Qué pasa? Porque en esto hay gente que dice, bueno, por ser natural, puedo consumir lo que quiera y en cantidades libres. ¿Hay alguna contraindicación si abusamos más bien de juanilama? La juanilama es una planta muy segura. La juanilama no es una planta que tenga contraindicaciones significativas documentadas. Lo único que se sabe es que para que sea efectivo, por ejemplo, si yo tengo un cuadro gripal activo, lo ideal es que a lo largo del día yo consuma el equivalente a nueve, de siete a nueve gramos de planta en té o en aceite esencial durante el día, ¿verdad? Que me tome, qué sé yo, que yo haga un litro de infusión y me lo tome a lo largo del día. Porque otra cosa con las plantas medicinales es que no solemos tomar tan en serio la dosis y la frecuencia de consumo, ¿verdad? Y con una planta medicinal, si nosotros queremos que sea efectiva, tenemos que ser tan disciplinados como con un antibiótico. O sea, si yo me voy a tomar un té cada ocho horas, tomarme el tecito cada ocho horas para esperar que la planta tenga la misma efectividad que tendría un fármaco, por ejemplo. Ya casi para pasar a la otra planta, hablaba usted, Cristina, qué caliente nos puede ayudar en cuadros de gripe. Fría, igual podría consumirla y tiene el mismo efecto. Igual está está apoyándonos porque estamos igualmente consumiendo los aceites esenciales, entonces esa sustancia igual está llegando a nuestro cuerpo. Sin embargo, el consumir un té caliente, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, congestión nasal, también nos ayudan los vapores que estamos inhalando al estar consumiendo el tecito, ¿verdad? También nos ayuda a aliviar la inflamación un poco, entonces pues caliente tiene beneficios extra, por decirlo así, pero se puede consumir fría. Bueno, ya saben que pueden hacerle su consulta a Cristina, que ya es especialista en este tema, así que desde este momento para aprovechar y hacer la entrevista mucho más compartida entre ustedes allá en casa y nosotros acá. Eucalipto, que también he escuchado hablar, que es un buen aliado cuando hay problemas de garganta. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Aquí tenemos eucalipto, tenemos dos especies de eucalipto y quise traer las dos porque la gente, el que suele conocer es el eucalipto de hojita redonda, ¿verdad? Los dos son efectivos, en realidad químicamente si comparáramos las plantas se parece muchísimo, sin embargo yo traje acá este eucalipto glóbulus, que es el de hojita alargada, porque muchas veces la gente cree que este eucalipto no tiene propiedades y más bien desde el punto de vista de información clínica es el que tiene más documentación y más estudios. Uy. Porque suele ser el más común, por ejemplo, en Sudamérica y en Europa. Entonces, bueno, cualquiera de los dos es igualmente efectivo, estamos hablando de una planta que es sumamente aromática, entonces aquí también estamos hablando de aceites esenciales como como las principales sustancias que tienen las propiedades que nos ayudan al sistema respiratorio. El eucalipto tiene, pues se puede decir que hay tres propiedades principales que ayudan con temas respiratorios, que bueno, primero que es un antitusivo sumamente efectivo, entonces consumir que ayuda a a controlar la tos, ¿verdad? Antitusivo. Exacto. Entonces el eucalipto tiene una acción en el mecanismo central que produce la tos, entonces es sumamente efectivo para controlar la tos en como como tal. También es espectorante que eso significa que ayuda a a expulsar las flemas que suelen acumularse en la región de los bronquios, entonces pues también nos ayuda a a distendir los bronquios y a expulsar las flemas. Y respiro mejor. Y también es descongestionante. Entonces cuando nosotros tenemos un cuadro gripal o cuando tenemos un cuadro respiratorio fuerte, suele darse congestión en alguna parte del sistema respiratorio superior, ya sea en la nariz, que es como la congestión más común de la que hablamos, pero muchas veces tenemos congestión en la garganta o en los mismos bronquios, ¿verdad? Que sentimos esa apretación o que sentimos como cerrado. Bueno, eso también se da por la inflamación y también se da por un exceso de mucosidad que hay por las flemas, por ejemplo, o bueno, en el caso ya cuando tenemos sinusitis, entonces el eucalipto también ayuda. Entonces, por eso los famosos babos de eucalipto son muy efectivos, porque el aceite de eucalipto nos ayuda a generar esa, esa, como a distendir y nos ayuda también a expulsar. Y otra cosa muy importante que comparte el eucalipto con el orégano que vamos a hablar ahorita es que ayuda a fluidificar las flemas. Eso significa que ayuda a que las flemas se hagan más líquidas y sean mucho más fáciles de expulsar para el cuerpo, ¿verdad? Sí. Entonces. Este también, que es el más común, tiene aroma. Ajá, también. Tratándose de que tienen aceites, como ya nos has explicado con la juanilama, es el mismo principio a la hora de prepararlo. Es exactamente el mismo principio. Repitámoslo, ¿cómo hacemos entonces? Hacemos una infusión, bueno, en el caso del eucalipto también son muy efectivos los babos, entonces voy a hablar primero de los babos. Ok. Para hacer un babo, lo que hacemos es que ponemos la planta, se puede poner a hervir con el agua, pero se quita en el momento que rompe a hervir, no se deja hirviendo, 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 porque vamos a perder todos los aceites. El babo no lo destapamos nunca, digamos, en ese proceso de calentar el agua con la planta ahí vamos a mantener la tapa para que se dé una acumulación de vapores. Se retira del fuego, se deja reposar, se deja reposar igual unos 10 minutos para acumular vapores, luego nos ponemos encima del recipiente y ponemos una manta, solemos poner una sábana, un paño, algo que cubra y que nos ayude a estar encerrados en ese vapor y se liberan los vapores. Entonces, ahí es donde se hacen las inhalaciones. Esos son como los famosos babos o inhalaciones. ¿Cuánto tiempo para inhalar? Bueno, eso depende mucho de la sensibilidad de la persona, por ejemplo, a la temperatura. Hay gente que aguanta muy poco estar encerrada con esa sensación de temperatura o que o que siente irritación porque es mucho más sensible al aroma. En realidad es bueno hacerlo por lo menos 10 minutos. Eso es como lo ideal, que aguantar por lo menos 10 minutos inhalando y permitiendo que los aceites esenciales penetren el sistema respiratorio, ¿verdad? Entonces tratar de inhalar todo lo posible, los vapores del eucalipto. La otra forma que sería ya para consumirla sería como explicamos con la Juan y Lama. Ponemos la planta en un recipiente y encima vertimos el agua caliente, no la ponemos a hervir, se tapa, se deja reposar de 7 a 10 minutos y lo consumimos. Ahora, el eucalipto es muy fuerte. El eucalipto es una planta que tiene además otras resinas que son muy irritantes para el sistema digestivo. Entonces, con el eucalipto sí hay que tener un poquito más de cuidado para tomarlo porque podría desencadenar una crisis gástrica, por ejemplo, alguien que padece de gastritis o de úlcera. Entonces, personas que padecen de gastritis o de úlcera, se recomienda o controlar muy bien la dosis, digamos, tomarse una infusión al día, ¿verdad? Como máximo. Si la persona siente irritación, pues es mejor que suspenda el uso, ¿verdad? Porque el eucalipto en sí es muy fuerte. Ya si estuviéramos tomando el aceite esencial de eucalipto es diferente. Porque cuando, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de aceites esenciales, pero con un aceite esencial tenemos la sustancia más pura, no tenemos como todas estas otras resinas, que son las que producen irritación gástrica, ¿verdad? Entonces, la infusión de eucalipto, la juanilama, sí recomiendo por lo menos cuatro veces al día, el eucalipto una vez al día. Es que es como máximo. Y me imagino ahora, ahora que ha hablado usted de personas con cuadros gástricos, me imagino que no en ayunas. No, no es muy bueno ayunas. El eucalipto es mejor en la noche porque así el efecto espectorante que se tiene también se va a dar en un momento donde el cuerpo está más en reposo y va a ser más efectivo. Entonces, el eucalipto, ojalá antes de acostarnos y lo vamos a tomar. Los vagos sí se pueden hacer en cualquier momento del día. Antes de vertir el agua caliente sobre la jarra, como la está explicando usted, me imagino que tengo que lavar las hojas o qué tipo de medidas debo tomar como para mayor higiene. Ajá, muy importante esa pregunta. Sí, siempre cosechamos las hojas, las lavamos. En el caso de las hojas de las plantas aromáticas, igualmente yo no recomiendo que las dejemos sumergidas en agua, enjuagándolas mucho tiempo, porque igual vamos a ensuavizar la hoja, vamos a perder aceites. Entonces, una enjuagadita, una lavada, ahí mismo, debajo del agua y ya, ¿verdad? Principalmente eso, ¿verdad? Tratar de cosechar las hojas que estén más limpias, que no vaya ningún insectillo por ahí, que no vaya ahí ninguna cuita, por ejemplo, de un pajarito, ¿verdad? O una telaraña. Sí, que a veces se pueden ir, no se pueden advertir fácilmente y es mejor entonces lavar las hojitas que se van a utilizar. Exacto. A propósito del tema, porque hemos estado refiriéndonos a remedios que ayuden a estos problemas de garganta que afloran generalmente cuando ahorita, en tiempos de lluvia, en tiempos donde la humedad aumenta. Pero aquí hay una mamá, Tatiana, que le pregunta que qué se puede utilizar para reforzar las defensas estando en lactancia, no para el bebé, sino para ella. También que me imagino es muy importante y para estos momentos de repente los refrios son más recurrentes. Sí, bueno, eso es muy importante porque el sistema inmune es de los que más reaccionan a estos cambios de temperatura y humedad que tenemos. Entonces, bueno, la vitamina C siempre es una buena opción, ¿verdad? Hay suplementos que están diseñados con dosis específicas para mujeres lactantes, ¿verdad? Que eso es mejor siempre que en el caso de una mujer lactante que consulte cuando se va a hacer la compra de un suplemento, pero en la cotidianidad, en la casa, se puede consumir mucho el jugo de naranja. Hay una receta que es una receta de medicina ayurvédica que se ha hecho muy popular, que es tomar el limón en ayunas, tener media taza de agua caliente, ponerle medio limón en ayunas y tomarlo. Eso para el sistema inmune es como una bombita que podemos introducir todos los días a nuestra vía, que es segura, ¿verdad? Es una dosis de vitamina C que nos estamos metiendo en el cuerpo. Repetilo, media taza. Media taza de agua caliente. Hay gente que es más sensible al ácido de limón y prefieren hacerlo en una taza y echarle medio limón. Si se le pone un limón entero también funciona. Si se le pone un limón entero, sí es recomendable por el esmalte de los dientes, lavarse los dientes luego, ¿verdad? Si la persona va a pasar mucho tiempo antes de desayunar. Pero sí, poner media tacita de agua, medio limón, con agüita tibia o lo más caliente que podamos consumirla y tomarnos eso en ayunas. Eso es algo que nos ayuda a mantener el sistema inmune a raya. Ah, muy bien. Tomar frutos rojos, por ejemplo, tomar mora. La mora es muy buena, tiene muchísimos antioxidantes, entonces hacer frescos de mora, tratar de introducir la mora, qué sé yo, en las ensaladas, consumirla en jaleas, siempre tener antioxidantes, estar consumiendo antioxidantes constantemente es una muy buena alternativa. Muy bien, dice Victoria Vargas. Cristina, fíjese que mi esposo pasa con una molestia constante en su garganta, aunque no tenga res frío, y eso hace que se le seque mucho. ¿Qué le podría ayudar a quitarse esa molestia? Porque no tiene tos ni nada, solo se le seca mucho y le molesta bastante. Bueno, ahí es interesante que exploren, porque hay ciertos tipos de virus que se alojan en la garganta, hay algunas cepas de virus muy específicas que se suelen quedar ahí y que generan una irritación constante, porque el virus en sí, para mantenerse con vida, necesita crear un ambiente específico ahí, y son virus que pueden pasar ahí años de años, y lo único que van a generar es molestia, carraspera, sequedad, que van a generar una tosecilla de vez en cuando, que a veces pica, entonces sería bueno que descarten que él tenga alguna afectación por alguna cepa de virus que que no suelen. El hecho de que no haya tos no significa que no tenga virus. Exactamente, y no suelen causar daño significativo, digamos, pero sí es una molestia que está ahí. Ahora, para consumir, ahorita vamos a hablar del orégano, que sería una muy buena recomendación en el caso de él. Y que ya le va a preguntar. O hacer, ok, el orégano que ya vamos a hablar, sí, o hacer gárgaras de clavo de olor. Eso es excelente en el caso de que tengamos una bacteria ahí alojada, un virus. Entonces igual se hace una infusión de clavo de olor, por cada taza de agua se pone media cucharadita de clavitos, porque los clavitos son bastante fuertes y vas a ver que va a quedar muy fuerte. Y se hacen las gárgaras, tibiecitas, ojalá. Ok. Y las hace, las puede hacer en ayunas, todos los días, va a ser unos cinco enjuagues en gárgaras, y eso le puede ayudar bastante. Parece una excelente recomendación. Ahora sí, orégano. Orégano. Llevamos. Juanilama, eucalipto, y orégano que es indispensable en la cocina. ¿Cómo lo aplicamos en la garganta? Bueno, es muy parecido a la Juanilama, de hecho las dos plantas son muy cercanas biológicamente, entonces son plantas, este, podemos decir que primas hermanas. Entonces la forma de utilizarla es muy similar, el orégano igual es una planta aromática de hojas suaves, ¿verdad? En el caso del eucalipto las hojas son un poquito más duras. El orégano es muy fácil hacerlo en infusión, es muy fácil hacer un té de orégano. Igualmente yo recomiendo no hervirlo para no perder aceites esenciales, ¿verdad? Con el orégano suelen haber muchas recetas hervidas que se usan tradicionalmente, que están bien, pero estamos perdiendo mucho la potencia de los aceites esenciales. Entonces yo recomiendo igual hacerlo en un té, ¿verdad? Ok. No es tan aromática como para ponerlo en las inhalaciones, se podría combinar por ejemplo con el eucalipto para apoyar un poco, pero es más efectiva consumirla. Me parece, cuando hablo de orégano, estar viendo a mi mamá haciéndome el remedio de orégano con leche caliente, que era, decía, para aliviar la tos. Sí. Eso es más tradición, realmente es efectivo. ¿Qué se dice? Vieras que es más tradición. Ah, sí. La leche. Pues delicioso. Es riquísimo. Es riquísimo. La leche sí tiene unas sustancias que ayudan... Uy, voy a dar una mejita. Tiene unas sustancias que ayudan como... El orégano tiene unos compuestos que son amarguitos, tiene como se llaman alcaloides, que son bastante amarguitos. Curiosamente, en presencia de la leche, esas sustancias se disuelven mejor por una reacción química que se da con enzimas que hay en la leche. Entonces eso hace que la leche le dé un mejor sabor al orégano o que el orégano le dé un mejor sabor a la leche, ¿verdad? Es un beneficio mutuo. Pero la leche en sí, para un cuadro gripal, más bien, si hay flemas, si tenemos una tos productiva, que es la tos con flema, más bien los lácteos no son tan beneficiosos porque más bien contribuyen a producir mucha más mucosidad de la sana, digamos, en el caso, por ejemplo, de una tos productiva o cuando tenemos el pecho con muchas flemas, más bien es un poco contraproducente tomar leche, ¿verdad? Sin embargo, pues, en la receta que nos dan a nosotros tradicionalmente es una forma de hacer que nos tomemos el orégano, ¿verdad? Porque tomarse una infusión de orégano no es tan rico, no es tan agradable. Ah, bueno, eso es porque nunca lo he probado en agua. Entonces, normalmente, como se sugiere, para que sea más efectivo, es una infusión en agua. Es en agua, sí, es lo más efectivo. ¿Y cómo lo preparamos? Es muy similar a la juanilama, lo que hacemos es que ponemos la planta en la taza y le colocamos, le vertimos el agua caliente encima. La dosis no la he dado, que la dosis en planta fresca, si vamos a utilizar las hojas, lo que se recomienda es el equivalente a dos cucharadas razas de planta por taza de agua, que pueden venir siendo unas ocho hojitas, unas ocho hojitas, ocho, nueve hojitas, diez, en una tacita de agua, unas hojitas grandecitas, ¿verdad? Como las de esta planta. Pero el equivalente a dos cucharadas de planta por cada taza de agua es como el estándar que se puede recomendar. ¿A qué temperatura? ¿Siempre caliente? Lo más calientita en el caso, igual, como te decías, si nosotros lo tomamos frío, pues vamos a estar consumiendo los aceites, pero cuando tenemos un cuadro gripal o respiratorio, hay beneficios extras de tomarlo caliente, entonces, entre más calientita podamos tomarla, resulta siendo más beneficioso, más bien. ¿Puedo endulzar la infusión? Se puede endulzar perfectamente. ¿Cualquiera de estas, de hecho, de la que hemos hablado? Cualquiera de estas se puede endulzar, se puede endulzar, ya que la vamos a endulzar, yo recomiendo ponerle algo que además nos aporte beneficios a la fórmula que ya nos estamos tomando, ¿verdad? Entonces, en ese caso está la miel de abeja, que vamos a conversar también de la miel de abeja, porque la miel de abeja en sí, ella tiene propiedades antibióticas. Entonces, si nosotros tenemos una infección, por ejemplo, alojada en la garganta, la miel de abeja nos va a ayudar a combatir, pero también nos va a ayudar a mejorar la respuesta inmune para la misma infección que tenemos o el mismo cuadro viral. Entonces, la miel de abeja es inmunostimulante y es antibiótica. Entonces, si nosotros le ponemos miel de abeja, ya de por sí le estamos sumando un beneficio a la infusión, entonces lo ideal sería endulzarla con ella. Ok, yo no sé ustedes, pero yo me antojé una jarrita de orégano con leche y endulzado con miel de abeja, qué maravilla. ¿Las personas sienten una mejoría de manera inmediata o cuánto tiempo debo tomarlo para ya comenzar a sentir cambios? Si nosotros tomamos las infusiones, uno esperaría que con dos, tres días ya la persona empiece a sentir mejoría. Si lo que estamos tomando son los aceites esenciales puros, que ahora se consiguen también los aceites esenciales, con los aceites esenciales, con unas cuatro tomas, ya debería sentirse una mejoría significativa, porque en los aceites los compuestos están con un nivel de pureza y concentración muchísimo más alto, ¿verdad? Pero si es una infusión con las recetas que les di ahorita, que se pueden combinar las tres plantas, ahí ya podríamos esperar dos días, que estaríamos hablando de unas ocho tomas, y si seguimos la disciplina de tomarlas cuatro veces al día, entonces ya podríamos estar recibiendo una mejoría. Cris, dice acá don Luis que si durante la lactancia se pueden consumir estas infusiones, específicamente con juanilama. Más bien la juanilama es la única que yo recomiendo lactancia, porque la juanilama sí tiene documentación de que es segura en menores de seis años y que es, bueno, a partir de los seis años, perdón, más bien a partir de los seis años, tiene documentación en menores de seis años en infusiones muchísimo más bajitas y en mujeres lactantes. Entonces, más bien el eucalipto y el orégano que tienen estas otras sustancias más amarguillas y que suelen ser más fuertes, no es recomendable porque sí podrían causar algún tipo de irritación al bebé. Ok, muy bien, eso es importante tenerlo claro. Don Mario Alberto Gutiérrez dice, ¿se pueden colocar estas hierbas con el agua en el microondas? Yo no lo recomiendo, porque con las ondas del microondas que sometemos a frecuencias mucho más fuertes, la la preparación en sí, la pérdida de aceites esenciales es muchísimo más probable. Entonces, si lo que tenemos es un microondas, calentamos el agua en el microondas. Eso sí. Y después, exactamente, y después se la vertimos a las plantas, pero no poner las plantas al microondas. Si hay algo que nos ha quedado claro de estas tres plantas que nos has traído, aceites esenciales, porque usted lo ha mencionado en toda la entrevista. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si yo consumiera o dónde consigo yo para no tener las plantas, ¿podría conseguir de manera directa aceites esenciales de estas plantas? Se pueden conseguir aceites esenciales, se pueden conseguir en el mercado productos a base de aceites esenciales también, que por ejemplo ya un jarabe que los incorpore o ya algún tipo de preparación que ya incorpore los aceites esenciales, pero también existen marcas de aceites esenciales que los venden puros, entonces pues también es una opción. Ahora, aquí tengo otra pregunta de parte de Rebeca Jiménez. ¿Qué me recomienda Cristina a raíz de, tiene COVID? Dice, anda con mucho dolor de glándulas y lo peor de todo es que no le sale la voz. ¿Qué puede tomar ella? ¿En qué cantidad y cada cuánto? Ok, bueno, en el caso de de esta afección, estas plantas en combinación resulta bastante efectiva y ha resultado bastante efectiva. Existen en el mercado jarabes que están diseñados a base de aceites esenciales de estas plantas, que para una afección tan seria como esta, pues recomendaría un producto que ya te estandarice una dosis específica y que sepas que te estás tomando la misma dosis de aceites en cada en cada dosis o en cada toma, porque el asunto es que nosotros podemos hacer la infusión en la casa y tomarla con disciplina, tomarla cada ocho horas como 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 le indicaba, este, pero ahí es un poco incierto si la plantita cuáles son las condiciones en que está o si la tenemos almacenada, si ha perdido aceites, pero bueno, si lo que Rebeca tienes acceso es a la planta, yo recomiendo hacer una combinación de estas plantas en una infusión tal y como te te indiqué, digamos que por cada taza de agua se ponga el equivalente a dos cucharadas de planta, puede ser incluso una cucharada si sientes que mezclándolas muy fuerte y tomar cada ocho horas el té, verdad, eso es importantísimo mantener la disciplina, verdad, entonces tomarse cada ocho horas el té con esas cantidades que te estaba indicando, una taza cada ocho horas. Preguntan acá, Cris, que estos aceites esenciales de los que usted está hablando, primero que si tienen el mismo efecto que el uso de la planta como lo ha explicado, y dónde se pueden conseguir. En el caso de las afecciones respiratorias, los aceites esenciales son mucho más efectivos, verdad, porque estamos hablando de aceites que están en una, en un nivel de pureza y de concentración muchísimo más alto, y para las vías respiratorias específicamente, los principios terapéuticos de estas plantas están en los aceites. Ok. Bueno, existen varias marcas de aceites esenciales en el mercado nacional, verdad, que se pueden buscar, siempre busquen aceites esenciales de grado alimenticio o de grado terapéutico, verdad, no cualquier aceite esencial, porque en las macrobióticas hay muchas marcas de aceites esenciales que no son cien por ciento puros, entonces ojo con eso, verdad, que sean de grado terapéutico o de grado alimenticio, consulten en las macrobióticas que tengan más cercanas, o como les digo, si no pueden preguntar por jarabes que estén compuestos a base de estas plantas medicinales que existen en el mercado, este también existe el jengibre, que es otra planta que comparte propiedades muy similares a estas, entonces pues pueden pueden consultar porque si hay productos disponibles en el mercado que que los tienen. Le pregunta Vilma Valerín si en un cuadro de disfonía no sale la voz del todo, alguna de estas plantas podría funcionar. Puede funcionar, este, es importante identificar, verdad, si la naturaleza es más inflamatoria, si es viral, si es, si es bacteriana, verdad, cuál es la afectación específica que hay, porque hay muchos, muchos cuadros que podrían generar la disfonía, entonces es importante, sí, que 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 primero se tenga claro cuál es el cuadro. Yo recomiendo porque casi siempre hay un factor inflamatorio asociado, la juanilama, que en este caso puede ser bastante efectiva, pero ya, por ejemplo, si tenemos una infección, entonces ya nos va a apoyar el eucalipto y nos va a apoyar el orégano con las otras propiedades que tienen bactericidas, verdad, entonces siempre importante tener claro cuál es la raíz del cuadro. Muy bien, Gaby Montero, ¿cuáles son las dosis de té para niños menores de 12 años? Porque entendíamos que usted dijo antes como en un litro que alistáramos al día, digamos, de juanilama, pero un niño de 12 años, ¿y cuántas veces al día y cuántos días máximo recomienda usted darle? Bueno, en el caso de la juanilama, que que es la planta que está documentada, la seguridad que tiene, en el caso de un menor de 12 años, lo que se recomienda es, si estamos hablando de 12 a 6 años, el equivalente a una cucharada de planta verde, ¿verdad? O media cucharada de planta seca, porque en una planta seca ya tenemos muchísimo más concentrado los principios activos. Entonces, el equivalente a una cucharada raza en planta verde o media cucharada en planta seca, este, y de 6 años para abajo, la mitad de esa dosis. O sea, sería media cucharada de planta verde o un cuarto de cucharada de planta seca. Ajá, de 6 años. Pero cuando decís, Cris, planta verde o planta seca, la cuchara, ¿cómo hacemos esa medida? Te lo estoy imaginando. No tengo la cuchara, pero lo que yo recomiendo es, por ejemplo, cosechar. Ah, bueno, tan práctico como poner en la cuchara. Ajá, cosechar las hojitas. Ah, ok. Y colocarlas en la cuchara, que queden razas. Ya, ya. O sea, que no quede, que no quede la cuchara. Ya, ya, ahora se entiende más fácil. Exactamente. Ok. Que como les digo, una cucharada suele ser aproximadamente unas 8 hojitas, ¿verdad? Es como el promedio. Ok. Y me parece muy oportuno lo que dice Shirley Sánchez. Bueno, esto es en cuanto a la hojita, pero si fuera en aceites esenciales, ¿cómo se consumiría? Bueno, los aceites esenciales, ahí es importante que el fabricante, si de verdad son de grado terapéutico o alimentario, el fabricante tiene que poner en la etiqueta la dosis, porque depende de la pureza del aceite. Aceites esenciales hay de distintos niveles de pureza. Un aceite 100% puro, con una gotita, podemos tener la dosis. Ok. Un aceite que está al 90%, pues obviamente la cantidad de gotitas va a ser mayor. Entonces, si de verdad el aceite es terapéutico y es o de grado alimenticio, va a tener la dosis, la etiqueta. Ok. Si no, no confía en ese aceite. Muy bien, eso está aprendidísimo ahorita. Cerremos con la miel, que la teníamos como para cereza en el pastel. ¿Cómo aplica y cómo sirve también para estos problemas de garganta? Bueno, como comentaba antes, la miel es inmunostimulante y es antibiótica, ¿verdad? Y estas propiedades están dadas por la composición de la miel. Recordemos que la miel, las abejas la fabrican, la crean a partir del néctar de distintos tipos de flores, ¿verdad? Las mieles de Costa Rica suelen ser mieles muy ricas en antioxidantes porque tenemos una vegetación muy rica. Las flores de las que se alimentan nuestras abejas para crear la miel suelen ser flores sumamente ricas en antioxidantes y en propiedades antibióticas. Entonces, la miel, en el caso, por ejemplo, de las afecciones respiratorias, nos ayuda mucho a fortalecer el sistema inmune y cuando hablamos de inmunidad no solamente estamos hablando del sistema inmune general del cuerpo, sino que en cada sistema del cuerpo nosotros tenemos células específicas que cada célula tiene su propio sistema inmune, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos la miel, la chupamos, que es una práctica muy buena, por ejemplo, chupar miel con limón cuando tenemos un cuadro gripal, estamos apoyando a la sanación de las células locales que tenemos, por ejemplo, en la garganta cuando hay una irritación de garganta. Entonces, nos ayudan tanto a combatir la infección como a fortalecer la respuesta inmune de las células, tanto general del cuerpo como las células específicas que están siendo afectadas por la infección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo tomamos en un té, estamos dándole esas propiedades al cuerpo, pero además, una de las cosas que suele suceder con un cuadro gripal que no nos curamos bien, es que la tenemos una reinfección, entonces la reinfección vuelve y vuelve y vuelve, entonces la garganta no se nos quita la carraspera y no se nos quita el dolor, eso es porque no logramos cerrar bien el ciclo de la infección que tenemos, entonces la miel ayuda a evitar que eso pase. ¿Podemos consumir miel todos los días? La miel se puede consumir todos los días. ¿En qué cantidades? En el caso de una persona diabética, yo sí recomiendo obviamente que esté controlada la diabetes, que esté con acompañamiento médico, ¿verdad? Porque una persona diabética se supone que puede consumir hasta 20 gramos diarios de miel de abeja, pero si está controlada, o sea, una persona que está controlada, que está con tratamiento, que tiene todas esas atenciones, entonces pues obviamente eso es mejor con acompañamiento médico. Una persona que no tiene diabetes o que no tiene ningún problema con la asimilación de los azúcares, puede consumir más, puede consumir incluso hasta 50 gramos de miel de abeja diario, ¿verdad? Que casi nadie nos va a consumir esa cantidad de miel de abeja porque es bastante dulce, pero yo sí recomiendo, por ejemplo, antes que nos preguntaba también una oyente, en el caso de qué puede consumir para mantener el sistema inmune bien, que está esta recomendación del limoncito con agüita caliente, pero otra puede ser simplemente una cucharada de miel de abeja con el jugo de un limón y chuparse eso durante el día, eso también. Hasta que siente uno aquí donde. Uy, riquísimo. Donde usted hace, hasta que siente uno donde lo imagina. Cierro con una pregunta, ¿hay alguna contraindicación si yo mezclo juanilama, eucalipto y orégano y lo endulzo con miel y me hago una infusión de las tres plantas más la miel? La única contraindicación es la que les mencionaba con, bueno, principalmente el eucalipto que es que puede ser irritante, entonces si una persona tiene gastritis o si tiene una úlcera activa, se recomienda, si se hace, ponerle eucalipto solo una vez al día y hacerlo con cuidado, o sea, escuchar su cuerpo siempre. En el caso del orégano, hay personas que les genera esa sensibilidad porque el orégano también es fuertecito, pero no va a ser tanto como el eucalipto, ¿verdad? Y el eucalipto, si una persona está tomando antidepresivos o ansiolíticos, el eucalipto puede tender a inhibir el efecto de estos tipos de medicamentos, entonces eso sí es mejor, pues, consultar con el psiquiatra o con el terapeuta antes de hacer esa combinación. Muy bien, Cristina, muchas gracias, gracias por todas estas recomendaciones. Gracias. ¿Alguna última recomendación, sugerencia? Bueno, una recomendación con el tema de las afecciones respiratorias es que recordemos el cuidado integral del sistema inmune, ¿verdad? Entre más capacidad de respuesta tenga nuestro cuerpo al cambio, pues muchísima más resiliencia vamos a tener ante, por ejemplo, los cambios de temperatura y humedad, entonces del sistema inmune se cuida con la alimentación principalmente, del diario vivir, no esperemos a estar enfermos o afectados para para que nuestro cuerpo esté esté bien, ¿verdad? Tratemos de en la alimentación introducir estas plantas medicinales para que estemos con una salud integral siempre. Que así sea. Cristina, muchas gracias. Muchas gracias. Cristina Venegas, ella es química y es especialista también en medicina biológico-naturista, por eso habla también como ustedes la escuchan y maneja al dedillo todas estas, la materia y quiero dejarle un número de teléfono para que usted se comunique con ella, importantísimo, setenta siete ocho ocho siete nueve ocho, setenta siete ocho ocho siete nueve ocho, ahí básicamente. Para WhatsApp. Para WhatsApp. Hay que te pongan un mensajito, llamadas no. Llamadas, es muy difícil atender. Se llena mucho, me imagino. Sí, entonces, WhatsApp. Bueno, muchas gracias. Feliz mitad de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.